¿Qué pasa con el abuelo de la tienda? Pero por ahora lo importante es que tú no estés tranquila. ¿Te imaginas cuando senté a mi mamá? ¿Te imaginas? No, no, Sofía, yo me tengo que separar a entrar como a todo antes. ¡Oto antes! ¡No, y no! No me voy a divorciar de Sarita. ¿Pero qué me entiendes? ¿Sarita no quiere estar casada sin contigo en ese toquete? ¡Oh, Dios, Juan! Eso es lo que ella dice. Pero en el fondo, yo sé que eso es lo que ella dice. ¡En el fondo! ¡En el fondo! Cualquier mujer se quiere casar de la manera correcta. Bajarse en una carreta, vestir a la novia, que la madre se entregue. ¡No, no, no! Le dije que no. No tienes razón, Franco. Si el bolsa ya es la iglesia, no nos va a estar así. ¿Y tú? ¿Taroco? ¿Pues cómo quieres obligar a la salida que viene contigo? Obligarla, obligarla, obligarla. No te afoquete, por si no tienes otro lugar a dónde ir. Y moque traes al convento. ¡Ay, Franco! ¡Al convento! ¡Por Dios! Sarita es una potente regena. Entiéndelo. Que yo voy a domar. ¡Ah! La voy a domar con amor. ¡Ah! Con cariño. ¡Nunca! ¿De qué va a salir? ¿Qué? ¿No? Ya verás. Ya verás. ¿Qué van a salir? Los traes ni una. Si a costalitos nada se les escapa. ¡No vienes a casa con Fernando! ¡Hernando! Gabriel, la todavía tiene mucho dinero. ¿Cómo cansa nuestra casa? Se la muestra de un troca. Por cierto, mañana cumple un año de fallecir. Igual que la hermanita de los reyes. ¡Sarita, ¿cómo estás aquí? Sarita está aquí, porque ya nos casamos. Sarita es mi esposa. No cabe la hija purísima. No hay ninguna sola potencia de esa muchacha en toda la casa. Ya reconoce. No hay ninguna. No hay ninguna.